Fabio Caceli, presidente de la Academia de Arte de Florencia. Contigo habrá que hacer muchos programas, sin duda alguna. Tienes mucho que platicarnos. Con mucho gusto. Gracias, bienvenido. José Enrique Vargas, ¿cómo estás? Músicaoterapeuta, filósofo de la Ibero. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, gracias a ti, Fernanda. Martín Alberto Arias, humanista, músico, investigador. ¿Qué nos hace la música en el cerebro? Porque cambia la conducta humana, ¿no? Básicamente. O sea, tú empiezas a escuchar una canción, te puede hacer llorar, te puede hacer reír. Enojar difícilmente, ¿no? Bueno, también. ¿También? También, claro que sí. Hay un dicho que dice, dime qué música escuchas y te diré quién eres. Aunque se puede decir a la inversa. O sea, es decir, la música influye, que es el tema específico, ¿no? La música influye en el ser humano. Sí, y hay un cambio de la química del cerebro dependiendo del tipo de música que escuchamos. O sea, si escuchamos música que es desagradable, claramente es subjetivo, ¿no? Bueno, se produce serotonina que facilita una actitud de agresión, decimos, ¿no? Hay música específica para las batallas. La música siempre es parte de la humanidad en todos los sentidos, ¿no? Y hay músicas para la guerra. Hay músicas, por ejemplo, yo no lo creo tanto, pero, digo, hay varias personas que, sobre todo los diseños anteriores, asociaban el rock a un cierto tipo de conducta humana, ¿no? Como rock igual droga, igual un comportamiento, decimos, del ser humano totalmente negativo, ¿no? Así que sí, la música facilita el placer, facilita, decimos, la actuación de los valores humanos importantes, pero también la música se puede usar de una forma negativa. ¿Qué produce en el cerebro tararear una canción o chiflar una canción? Pues, mira, no te puedo decir fisiológicamente lo que sucede, pero desde una, digamos, fenomenología de la experiencia, el tararear lo que nos hace es recordar, es tener una melodía que se repite y se repite que nos ayuda como a anclar cierto sistema de pensamiento. De repente, si estamos chiflando o tarareando una música que nos gusta, el solo hecho de repetirla, pues, nos lleva a ese momento de alegría. Es un poquito también lo que podría pasar con los mantras, que son estas fórmulas que se utilizan en Oriente para repetir ciertas oraciones. Es como para meterte en un estado de conciencia. En tu caso, Martín Alberto, los niños, la música, los ancianos, la música, las mujeres, la música, ¿qué relación encuentras en la dependencia que tenemos los seres humanos de acuerdo a la edad con la música? Pues, de alguna forma, socialmente, la música nos comunica símbolos, nos comunica esta forma en la que… Es decir, la música se produce desde un punto específico, contextual, histórico, y eso se refleja en estas mismas etapas. Por ejemplo, se tiende mucho a estos ritmos más… y estas armonías hacia los niños, ¿no? Y conforme cómo van aprendiendo el saber musical, se va… va haciendo este… lo que Bordeaux llamaba, ¿no? El capital cultural, es decir, todo lo que escuchamos nos forma una experiencia. Y esta experiencia también tiene que ver con qué es lo que escuchamos, cómo lo reproducimos, y cómo estos símbolos nos van formando y los vamos expresando. Fíjense, si les pongo una canción de hace 30 años, posiblemente se la saben, pero no es una canción que tú repetiste durante 30 años, es decir, la escuchaste, vete tú a saber cómo te la aprendiste, si esa fuerza de repetición, pero 30 años después la puedes cantar. ¿Cómo aprende uno la música? ¿Cómo memoriza la música? Sabes, Fernanda, creo que sería interesante empezar explicando, por lo menos reflexionando un segundo sobre qué es la música, ¿no? O sea, la música fundamentalmente es la vibración de un cuerpo que se transmite por medio del aire, ¿no? Es una vibración. Esa vibración, retomando el tema que tú estabas diciendo ahorita a los niños, es lo primero que un feto en el vientre materno percibe. O sea, es la primera experiencia sensorial, el sonido, el ruido, por el líquido amniótico. Sí, por el tema que la vibración llega al cuerpo de la mamá y se transmite al interno de su cuerpo, donde está el niño, decimos, ¿no? El feto. Así que también el timbre, que es el tema que nos permite, el timbre es la característica que nos permite reconocer, por ejemplo, en este momento las personas que nos escuchan, a ti te reconocen por medio del timbre, no tanto las palabras, ¿no? Por la voz. Por la voz, por la voz, ¿no? Y el niño percibe todo esto. Así que está claro que desde la experiencia del ser humano, el sonido, la vibración o la música, en un sentido más extenso, decimos, es una experiencia sensorial que nos acompaña desde que alguien nos da la vida, decimos, hasta la muerte, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, regresamos. Recordé a mi queridísima Tania Libertad. Hay un médico en Nueva York que opera cerebro. Y ese médico en la operación, siempre en sus operaciones, pone la voz de Tania Libertad. Pone algo de Tania cantando. Y se ha dado cuenta de, es un estudio muy interesante, porque lo que Tania genera con su voz en esa cirugía, en esas cirugías, es, parece un milagro, como si todos entraran en un estado perfecto para concentrarse, para estar en el aquí y el ahora. O sea, es un doctor que te explica lo que genera la voz de Tania Libertad. De hecho, a los pacientes que están anestesiados. Claro. Es sorprendente lo que hace la voz, ¿no? Sí. La música. Yo te diría que en este sentido, cuando estamos buscando como un efecto benéfico o terapéutico con el uso de la música, lo que es verdaderamente importante es la intención con la que es creada la música. La intención que tiene el compositor y la intención que tiene el intérprete en el momento de ejecutarla. Y lo que aquí también suma es la intención que tiene el terapeuta en el momento de emplear esa música. Es decir, este médico cirujano que seguramente encontró en la voz de Tania Libertad algo muy inspirador, lo quiere compartir, lo pone en ese contexto y resulta que toda esta intención de beneficiar efectivamente genera un efecto. Yo recuerdo específicamente en la voz de Tania que estamos, todo su público, una mayoría increíble en Bellas Artes. Y en el instante que ella entra a cantar, hay un silencio en el público, de verdad, no se mueve nada. Es como, hay una pausa, no te sé explicar, pero que amerita absoluta concentración, como si le estuviéramos entregando el alma, y entre más sube la nota en la voz y más alto llega, es devastador. O sea, para el que está ahí sentado, imagínense lo que provoca. Ustedes que han tenido, y con eso regresamos, tanta experiencia en casos, de qué ha generado en ciertas personas la música. Es increíble. A veces no nos detenemos a pensar en esto. Vamos a una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Yair Quirós, fíjense qué es. Está en Veracruz. Yair, te mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Gracias por elegir entre tantas opciones quedarte conmigo. Él es ingeniero en masterización y producción musical. Y dice, Fabio, lo que tú estabas diciendo. Y lo que pasa, Fer, es que estas emociones son provocadas por las escalas que son vibraciones en frecuencias. Y nuestro cerebro puede entender esas vibraciones liberando dopamina. Exactamente, que es una neurohormona y que se produce cuando, por ejemplo, se escucha música que para la persona que la está escuchando es música agradable. Y produce un placer. Y es lo que decía antes. Es decir, la música produce un cambio químico en el cerebro. Es que la música no solamente es me gusta, no me gusta, así, un factor estético, ¿no? Es mucho más que esto. Imagínense una película sin música. Bueno, había, pero no eran realmente las películas mudas, ¿no? Sí, sí, pero... Pero siempre había música, claro. Pero en la actualidad, ¿no? Claro. Este Godard tiene una película, ahora no recuerdo cómo se llama, pero justamente ese es como el tema. Está la película, pero no tiene como música. ¿Y qué reacción causa eso? Es una reacción muy particular porque también la música lo que hace es como meterte en los contextos, meterte en las situaciones. También ya estamos como muy acostumbrados, ¿no? Tenemos como ciertas melodías instauradas en estas conexiones con las acciones que están sucediendo, ¿no? En una persecución o en una, este... Incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos como estas músicas que nos contextualizan en estos parámetros de qué es lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? Ah, qué importante. Oye, ¿qué música le pondríamos a nuestra vida? La vida que estamos viviendo hoy, ¿qué música le pondríamos? Lo que te podría decir es que la música es un lenguaje emocional principalmente, aunque evoca muchas cosas. La música lo que nos transmite por ser un lenguaje no verbal son emociones que nos evocan memorias, imaginaciones. Entonces, cuando tú estás escuchando el soundtrack de una película, así como te están pasando la narración, las imágenes o las palabras, la música está transmitiendo la emotividad de los personajes. A ver, aquí esto me parece importante. Me parece que es interesante saber, ustedes son expertos, cuáles son los cinco órganos sensoriales para escuchar música. Entiendo que la audición es el primero, pero ¿hay otros en el cuerpo? La piel, la vibración del sonido la captas a través de la piel. Por eso luego se te paran los pelos, o sea, te pones chinita, ¿no? Como decimos, o te da escalofrío cierta música. Sí, pero bueno, en principio la vibración la podemos percibir a través de las sensaciones táctiles. Pero yo diría que el sentido más importante es la mirada interna, que no es un sentido que va hacia afuera. Es lo que la música evoca en tu imaginación. O sea, la música también se ve. Claro, claro, por supuesto. Sí. Sí, en el método Gordi de la imaginaria con música es una de las propiedades fundamentales que se emplean como musicoterapia. La capacidad que genera la música en cualquier persona de evocar imágenes. ¿Habrá a quien no le guste la música? ¿Habrá gente que rechace la música? ¿Habrá gente que se niegue a la música? ¿Y qué efectos podría causar esto? Bueno, la música sucede como tal en el cerebro, ¿no? Como dice, a través de la piel el tímpano es un cuerpo calloso que vibra justamente y mueve estos tres, bueno, fisiológicamente, ¿no? Estos tres huesos, que ahora no recuerdo cómo se llaman, y se produce como esta transmutación de esa vibración a impulsos eléctricos. Sin embargo, también hay personas que no pueden conectar bien estos impulsos y no pueden, me parece que se llama amusia, esta incapacidad de no poder... ¿Escuchar música? No, no, sí escuchan música, pero no la significa, no la entienden... Amo, en mi vida había oído eso, fíjate que... ¿Eso existe entonces? Sí, es como esta condición de... incluso, bueno, hay personas a las que les cuesta trabajo como el ritmo, que no entienden como las escalas, que tú puedes tocar cualquier escala y no la entienden, por llamarla de alguna forma. Pero estamos hablando de casos muy raros, o sea, en un sentido general. Sí, es uno en... Sí, o sea, la humanidad necesita de la música, y no es una opinión. El hecho es que desde que existió el hombre, siempre la música lo acompañó. Y cada momento histórico de la humanidad, cada cultura diferente de la humanidad, siempre ha tenido y tiene y va a tener su música. Digamos que la música puede ser selectiva, es decir, ¿también hay clases sociales o estratos sociales para la música? Yo te diría que, más bien, nosotros como individuos sentimos afinidad o rechazo a cierto tipo de música, dependiendo si nos sentimos identificados o no con ella. Esto ciertamente puede tener que ver con un contexto sociocultural, pero dependiendo también del grado de empatía que tengamos, podemos abrirnos a escuchar cualquier tipo de música. Y yo creo que lo deseable en una sociedad es que así como convivimos con diferentes tipos de personas, pudiéramos también convivir con diferentes tipos de música. Y en todo caso, entender que cada expresión musical, pues es como un rostro de un ser humano que mira el mundo de una manera. Y entonces, en todo caso, pues el diálogo entre la música, pues nos debería llevar como a construir un mundo de mayor entendimiento. Fíjense, hay muchos tipos de amusia, dependiendo del aspecto musical al que afecte. Hay una amusia motora, que es la pérdida de habilidad, de la habilidad de cantar, silbar o murmurar. Hay amusia perceptiva, que no puedes, no tienes habilidad para discriminar tonos. Hay amnesia musical, que no reconoces piezas musicales. Hay amusia instrumental, que pierdes la habilidad para, por ejemplo, tocar un instrumento, ¿no? Y hay agrafia musical, que es la incapacidad de escribir música, o alexia musical, que es la incapacidad de leer música. Ustedes sabían esto, yo no tenía ni la más remota idea de esto. Qué bueno que hoy estamos aprendiendo algo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para despedirnos, ¿qué casos han visto que les ha significado, importantemente, que genera la música? O sea, ¿qué han visto en musicoterapia, pues? Bueno, hablar de musicoterapia es hablar de un mundo bastante amplio, porque existe como la creencia general de que musicoterapia es solamente escuchar música de relajación. Que si me pongo musiquita que me va a tranquilizar, me voy a sentir bien y eso me va a ayudar a sentir bien. No, en realidad la música, en la musicoterapia se puede usar todo tipo de música, porque la música tiene diferentes intencionalidades, como mencionaba hace rato. Y entonces lo que hace un musicoterapeuta es tratar de conectar con lo que una persona está sintiendo desde un lugar de dolor y ayudarle a través de la música a conectar con ese dolor, a liberarlo y luego a resignificarlo y reintegrarlo con una música que lo vaya llevando a otro estado emocional. ¿Y sí? O sea, sí vamos... Por supuesto que sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué hace Mozart en nuestro cerebro? O mira, para hablar de un paradojo, la música no solo impacta en el ser humano, la música impacta en los animales. Y también hay estudios que han demostrado que la música impacta también en las plantas. Siempre por el tema de las vibraciones. La vibración, cualquier ser vivente, que sea una planta o sea un animal o un ser humano, recibe o puede recibir vibraciones. Y esto impacta. O sea, no tenemos que considerar la música solo como una composición de una sinfonía o de una canción de música pop, ¿no? Música es todo lo que produce un sonido o un ruido, si queremos decirlo, y que se transmite por medio de un medio mismo a otro lugar, a otra persona. Entiendo, por ejemplo, que Mozart como que nos conectan más los cables, no sé cómo decirlo de manera sencilla, pero... Hay un investigador que se llama John Campbell que habla del efecto Mozart y en su investigación se propone que escuchar música de Mozart ayuda a los niños y a las personas a ser más inteligentes. Conventar a cables, ¿no? Está demostrado que las vacas con la música de Mozart o algo parecido producen más leche. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Es en serio. Se hicieron experimentos sobre este tema a los años 80, me parece, no estoy seguro. Y sí, las vacas producen más leche. O sea, es normal. ¿Qué otros experimentos saben así que han hecho con la música? Es esta... Qué interesante saber. Por ejemplo, los del doctor Emoto, no sé si te acuerdas de este libro... Sí, del agua. ...que habla de los mensajes del agua, ¿no? Él no solamente lo hizo con agua, sino con palabras, pero al final es el poder de la intención y de la vibración... Claro. ...reflejada en las estructuras de cristal del agua. Entonces, el experimento es... Bueno, hizo muchísimos, pero en general se trataba de poner música que consideramos agradable al oído, como puede ser Mozart, Beethoven, en fin. Y después ver qué pasaba con los cristales de agua al congelarse. Y entonces, pues, la música que consideramos armónica y bella genera esas formas bellas. Y de repente música muy estridente o con disonancias armónicas, pues, se estrellaba los cristales. Y, bueno, le cuestionan muchas cosas en ciencia. Emoto estuvo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? hace algunos años. Entonces, interesante trabajo. Lo que sí le creo a Emoto es, más allá de las estructuras y todo esto, como una palabra bonita o algo lindo dicho, pues, te cambia. Te cambia completamente a ti que lo dices y a quien se lo dices. O sea, hay una... Imagínate con una canción, ¿no? Con una... Los compositores, o sea, todo esto. Claro. Pero, ¿sabes? Parece milagroso todo esto, ¿no? Sí. Pero hay leyes, dentro de la música hay leyes matemáticas. Y la armonía, por ejemplo, es decir, cuando nosotros escuchamos una canción, en el mismo segundo, decimos, hay muchas notas, ¿no? Es como escuchar diez personas que están hablando en el mismo momento. Esto, para nosotros sería raro, pero la música está hecha de esto, se llama armonía. Esta es la armonía, ¿no? Y la armonía sigue reglas matemáticas y de orden de la universalidad del universo mismo. Es decir, que dos notas específicas que se ejecutan en el mismo momento, si siguen esta regla, normalmente resultan más bonitas al oído de un ser humano común, decimos, que no sabe nada de música. También, bueno, en este proceso físico, digamos, una nota no solo es un sonido, sino una nota tiene muchos sonidos, un espectro grande. Es decir, tú lo ves como en una pantalla de esas grabaciones, si una voz tiene, se llaman armónicos, tiene muchos sonidos. Y lo que pasa justamente también cuando tocas dos notas es, si esos varios sonidos dentro de esas dos notas se encuentran, forma esto que se llama armonía. Y cambiando esa relación, tú cambias el timbre, que es la característica que nos permite reconocer tu voz o la mía. Yo les pido hoy, vamos a despedirnos, a ir a una pausa, pero sí les pido poner una canción que les guste, una música que les guste. Y darse cuenta, o sea, tener conciencia, que es darte cuenta, de qué te produce, si te dan ganas de bailar, de llorar, si qué recuerdas, cómo lo recuerdas, si te la sabes, si no te la sabes. Trata de verte frente a esa canción. Es bien interesante el ejercicio. Lo acabamos de hacer con lo de jueves, de la oreja de Van Gogh, de aquel atentado de Atocha en España y lo que generó esa canción en muchos de nosotros.